un limón y qué tal amigos cómo están empezamos aquí los mangles ahorita vamos a recoger unas patas de mula aquí tengo mi tipo puestecito una salsa un cuchillo y los limones que traigo aquí en la bolsa no traje la sal pero ahorita vamos a ver que sacamos aquí los patas de mula entonces les voy a ir mostrando todo cómo sacan cómo se abren y cómo se comen miren amigos y más que nada están en las raíces a estas de aquí son conchitas normales pero están como ésta mataron un magno tan como éstas está está muy chiquita así así como se vio están también están los perritos pero y estos patitos de mula ahorita voy a ir juntando las que estén más lejos para traer menos quiero que ven el espacio que hay aquí el espacio que hay entre este palo y este palo es escasamente de un pie 30 centímetros y el agua está aquí al lado entonces voy a ir juntando algunas para traer más la saca la orilla y apenas equipo que les digo que esta otra así se dan entonces ya depende los lugares depende todo como esté transitado porque porque está muy transitado pues las orillas ya no va a haber nada pero aquí pues no está mi tía y todo eso entonces si hay una batalladera para pasar aquí 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 está otra no sé si alcanzan a escuchar que como que se cierran miren acá hay más de las patas de mula pues así se dan aquí nos quita esta ramita ahí está y esta de aquí esta ya está un poquito más grande entonces vamos a ir llevándolas para comernos unas varias y ya pasamos varias ramitas y tenemos un espacio aquí chiquito igual el nombre mira estaba como mordiendo una raíz acá abajo entonces el nombre de estas es almeja pata de mula o almeja negra también hay una que se bucea que es de color roja por dentro y esa es buceada esa no se me hace tan buena pero igual el nombre es almeja pata de mula o almeja negra pero en todos los lugares más la mayoría tienen diferentes nombres eso si lo están viendo y dicen esta se llama este nombre o de aquel nombre no se llaman así comentenlo para saber en cada lugar en tal estado se llaman así en tal país se llaman así por favor se los agradecería mucho para pues saber qué tan diferentes son los nombres en todos lados luego irán a ver si tiene ojalá y parece que si está grandotota de lo que les digo que ya más adentro de las cosas hay más grandes o hay más es igual yo creo que ya no hay pasada ya aquí ya ando batallando para moverme para pasar para todo yo creo que ya nos vamos a ir retirando para comérnoslas te voy a juntar las que dejé en el camino entonces amigos iren como ando están los perros pero de pasada no hay nada miren bueno aquí si me puedo medio parar pero no hay nada de pasada aquí entonces está abajo te les grabo como iba miren como está el agua va subiendo poquito y de aquí amigos aquí andan los perritos pero no sé si van como está la cosa para salir no hay casi salida por aquí voy por abajito porque está difícil hay un montón de palos de troncos pero igual las patas de mula están buenas y esta que me encontré hasta el fondo está al fondo pero bien grande ok entonces para salir para salir no está tan fácil yo pues la verdad no estoy muy chiquito que digamos entonces pues ando buscando acá pero una pero está muy chica no se alcanza a verla está muy chiquita pues la dejamos para que siga creciendo porque si crece una más grande en otro lado donde la iba a dejar la encontré una más grande a ver creo que esa tiene entonces ya llevamos seis están grandecitas entonces como no más como no más van a ser para comerles con salsa y con limón pues no voy a agarrar más ya si fueron para un cóctel agarré unas diez unas quince para hacerlo y para que rinda entonces ahorita les muestro cómo se abre amigos estas son las que conseguimos si conseguí unas bastante grandes para que rindan pero a ver se las pongo aquí son las más grandes entonces el chiste es darles una limpiadita arriba luego ponerle bien en el centro y para abajo centro ahí está ah no si tiene pensé que era tierra ok entonces algo así salen las cosas voy a lavar las manos porque tengo llenas de arena y donde me voy a lavar las manos adivinen donde ahí abajito porque el agua está limpia nomás le hay que hacer mucho jajaja encontré algo aquí un poquito nomás y así entonces pues ya le seguimos tenemos esa abierta yo lo que le voy a hacer es sacar esto de aquí que es esto igual si quieren comerse todo cómanse todo no hay problema ahora sí acomodo la cámara lo que voy a hacer como no es tan 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 grande lo voy a tirar tantito el jugo y así le doy una mordida ya si estuvieran grandísimas pues si tendrían que cortar igual esto de una está fácil de quitar lo tiramos y ya está y ya está bien así de fácil entonces lo esparto un limón le voy a quitar las semillas para no batallar en la cosa si tienen sal háganlo con sal pero yo no me la traje le echamos tantita sal tantita salsa el tío George tantita y limón una media batida y vamos a preparar la siguiente o al limón salsa lo que quieran echarle primero no hay ningún problema ahí está ok ahora sí la hora de probar están las de esas como les digo si a ustedes se les hace feo pues hay ustedes porque esto está buenísimo uy se me cayó que está bien bueno igual ahorita me voy a preparar varias para de una todas aquí en la tablita una grande no es exageradamente muy grande así que de un bocado igual lo tapo no para que no me vayan a copiar como en un examen sino por la fuerza ahorita me cambio de lado para que vean por la forma de agarrar para que el cuchillo no se vaya para los lados para no cortarte con cuidado despegamos todo ok ya está completamente despegado para la hora de tomársela porque estos se toman de un bocado como ahorita les enseñé de una y la verdad si se batalla para quitarla pues ya no lo mismo entonces quitamos esto abrimos y ya está libre ok nomás que tantita sangre yo si les tiro porque es el sabor y hay personas que incluso las comen solas pero ahorita la vamos a probar y si esto no afecta en nada no crean que la salsa y el limón hacen que se purifiquen o que estén limpias no es para el purito sabor una batidita todo a ver donde se vaya a caer igual la otra y ya estaría luego donde ando en los mangles pues no me he salido entonces aquí tenemos una mmm otra como les digo a mi esto se me hace bien bueno ya pues cada quien mmm ok ya está la que no tiene absolutamente nada más que su propia sangrita mmm 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 salecita si sabe como salecita pues es de mar pero no está está bien buena pero con salsita y con limón queda mejor entonces ahorita lo que les quiero grabar es como se abren como se pone la mano para no cortarte y hacerlo con cuidado entonces ahora si voy a abrir este de aquí que está tantito grande primero rasparle aquí así para encontrar el centro ¿por qué? porque tienen como un tipo de barro incluso puedes hacerlo sin rasparle por ejemplo este se lo hace sin raspar y ya va a abrir entonces aquí así y ya baja como les digo nomás es para que no se barra que no salga para los lados y que no tenga ningún accidente despegamos todo entonces a ver esta de acá aquí también porque me voy a hacer las tres estas mitades en una mitad grande que tengo por allá limón le quito las semillas porque batallo si caen ahí ok ya van saliendo las tres como son muchas pues le voy a echar mucho limón de salsa también bastantita para batir todo y echándolo ahí está ahora sí la triple miren comerte algo fresco es otra cosa por ejemplo yo que le vengo de encenada para encontrar algo fresco es difícil y no es lo mismo andar sacándolo aquí que varios días de camino o en gelado esto de aquí me sobraron dos saben que se hace con esto eso y ya van a crecer más grandes así de fácil entonces no se vayan a preocupar no que ya comete la sabonete no esto lo regresas igual los tienes de mangle por ejemplo a ver los tronquitos están como están como así los tronquitos entonces el mangle está alrededor alrededor a ver si vamos a acordar está alrededor lo quitas y lo dejas tirado y va a seguir creciendo entonces pues aquí en el manglar con el zancudal pues yo creo que ya me despido la verdad venir aquí a 20 metros de la casa de la tía güera por patas de mula es otra cosa entonces como siempre gracias por todo y hasta luego